No, yo le tengo que echar el cuento Popolo me dijo que lo tenía que echar ¿Por qué el sobón? El sobón, ¿por qué? Perdón, hermano Aleja el vaso, por favor Es una burla de loca No se ríen de mi hermano Porque los voy a entrar a coñazo El único que se burla de así, mi hermano soy yo Mi hermano está aquí Él tiene treinta, ¿trenti qué? Treinta burlas Pero él tiene una portugués Es chévere, es chévere Que necesito una mujer Ven acá Tú Tienes una amiga ¿Cómo te llaman? Leina Leina Y tú no estás en el lago Tú le dices ¡Epa, Leina! ¿Cómo te llaman? Coño, todo de pilla No voy a decir nombre Pero mi hermano Es así Hola, Leina ¿Cómo estás? ¡El sobón! Y por eso Es digno El sobón Y yo Lo tuve que meter Como himno De la comedia Entonces le repito De aquí De aquí Muy bien ¿Qué pasa? Gracias, Leina Lo voy a pedir al señor Natón Pisani Así que no se No se enamore Lo voy a pedir